¿Cómo se cumple la detención de Milagro Sala? Bueno, acá básicamente hoy se cumplen dos años de la detención de Milagro Sala. Milagro Sala es un símbolo, ¿no? Porque constituye, digamos, de alguna manera el comienzo de toda una etapa represiva en este país que creíamos que había terminado de alguna manera. Todos sabemos que a ella la detuvieron porque en el marco de reclamos al gobierno de Gerardo Morales en Jujuy y después de eso comenzaron toda una serie de creaciones de causas y de inventarle cosas estigmatizándola, convirtiéndola en alguien que robó. Vine por Milagro, vine por Delía, vine por todos los compañeros que están detenidos injustamente y vine porque lo de la negra es lo que más me duele de todos. Y espero realmente que si ella llega a ver esto, de decirle negra aguantá, que somos muchos los que te queremos. Además hay 30, por lo menos 26, 27 presos políticos más, no solo los que fueron parte del gobierno anterior, sino los nuevos, por ejemplo estos últimos que han luchado en el marco del 14, el 18 contra la reforma previsional. O sea, hoy por hoy hay una situación en la Argentina donde hay nuevamente presos políticos que han pasado la Navidad, el Año Nuevo, con lo penoso que eso significa. Y bueno, es muy importante hoy estar acá porque hoy se están cumpliendo dos años de la detención ilegal de la compañera Milagro Sala por el gobierno ejecutivo de Jujuy, por el gobernador Gerardo Morales. Y creemos que es muy importante seguir diciendo que esto es una locura que siga pasando hoy, acá en el 2017, 2018, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno, en este caso, provincial, pero amparado por el gobierno nacional, una vez siendo gobierno a nivel nacional, allá por el 2015 para el 2016, y desde entonces tenemos que demostrar que con la resistencia en la calle, que no podemos dejar pasar que se siga criminalizando la organización de los movimientos populares y sociales. Y sobre todo una mujer como Milagro, de origen popular y jujeña, y que no viene trabajando hace años por la mejora de los derechos de nuestros barrios populares. Estamos ante un escenario de represión y de encarcelamiento y de estigmatización de los luchadores populares, de sus dirigentes. Por eso hoy estamos acá, vamos a hacer esta marcha de antorchas, a reclamar la libertad de Milagro Sala y de todos y todas las compañeras que hoy se encuentran procesados en la cárcel, sin juicio, sin posibilidad de defensa, sin nada. Porque en realidad las cárceles que hay, no hay ninguna causa, podrían estar tranquilamente en sus casas, y eso no es así, porque en este país no se garantiza el debido derecho, hoy por hoy. Ellos van a ir por todos, ellos van a ir por los sindicalistas, ellos van a ir por los trotskistas, ellos van a ir por... Van a ir por todos, por cada uno de nosotros. Digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, vayamos a donde vayamos. Ellos quieren ser ellos, son autoritarios, están muy creídos porque hay un grupo de personas que por ahí no entienden, no saben, no escuchan todo, no los ve a ustedes, uno es el boca a boca, pero poco a poco la gente va entendiendo, porque también está la cosa individual, ¿no? Nos falta un poco de unidad como pueblo, más allá de las organizaciones. Tenemos que empezar a ver la cosa desde la unidad. Todos, si nos unimos, todos, pero todos, todos, esto se termina, porque si no, no nos va a quedar país, no nos va a quedar nada. Esto es una vergüenza, cada día es un dolor. ¡Viva la justicia! 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 ¡Viva la justicia!